¿Cómo les va? Muy buen mediodía para todos. Bienvenidos a esta primera edición de la jornada de CPTV Noticias. Estamos ya en día viernes, de a poquito abriéndole las puertas al fin de semana, en una jornada que arrancó con lluvia en Nevillea Carlos Paz, con un muy buen milimetraje en algunos sectores de nuestra ciudad, en otros un poco menos, pero según nos decía el informe del proyecto Mateo esta mañana, estuvo focalizado y centrado fundamentalmente en la cuenca baja, por lo cual la posibilidad de crecientes ha disminuido notoriamente, teniendo en cuenta que el agua va a ayudar para ver una ciudad mucho más verde, en ese sentido que vaya tomando color cuando a punto estamos ya de comenzar el otoño, porque entre otras cosas hemos arrancado ya el tercer mes del año. Linda mañana, linda temperatura, ahora tenemos un poco de sol en este mediodía, por momentos van las nubes, por momentos va el sol, pero definitivamente estamos transitando ese tiempo. Sobre el final de nuestro programa y como hacemos habitualmente, le vamos a contar cómo viene el pronóstico extendido, y más un día viernes, donde ya tenemos el fin de semana por delante. Pero antes de que ocurra todo ello, vamos a desarrollar información en nuestro programa del día de hoy. El primer tema del día nos lleva a hablar de una charla que se brindó en las últimas jornadas y que tuvo como epicentro y eje central de su desarrollo, una temática que va ganando consideración en los últimos tiempos, en el ámbito de lo científico y también en el ámbito de la sociedad. Estamos hablando de enfermedades poco frecuentes. Esto fue una actividad en conjunto con la doctora Pereira. Para nosotros, por supuesto, es un total agradecimiento poder compartir esta actividad, más allá de lo que la Fundación Luz como objetivo tiene en concientizar, poder informar y llegar a tiempo, digamos, con un diagnóstico temprano para el resto de la sociedad. Sí, bien es cierto, se está hablando de que la enfermedad está dentro de poco frecuente, pero la estadística, lamentablemente, en Argentina no se está tomando y debemos decir que ya se está pasando de lo poco frecuente, lo que es el síndrome Guillain-Barré. Así es que el síndrome puede padecerse después de un dengue, después de un zika, o después del otro insecto que en este momento no me acuerdo. Exacto. O cualquier infección. O sea, que estamos hablando de una enfermedad que la cual le puede pasar a cualquiera y en cualquier magnitud de convivencia o de la misma estatus social que pueda estar la familia. Para nosotros nos urge que se interioricen, que puedan buscar información y por supuesto estamos reagradecidos de esta actividad junto al personal de salud de Villa Carlos Paz que nos pueda abrir las puertas de esta manera y poder informar a toda la sociedad. Y nosotros seguimos, por supuesto, trabajando y poder llevar la ordenanza que tenemos en Villa Carlos Paz a nivel nacional, provincial y todo el interior y en nuestra provincia, en nuestro país. Sí, las enfermedades poco frecuentes son un grupo de enfermedades que están dictaminadas por la Organización Mundial de la Salud, dentro de aquellas que tienen una frecuencia relativamente baja en comparación con el resto de las enfermedades. El número de enfermedades es bastante alto, hay más de 6.000 enfermedades que están dentro de este capítulo. Yo, particularmente dentro de la neurología, tenemos también un grupo de enfermedades poco frecuentes, o enfermedades raras, también conocidas así como enfermedades raras. Elegimos el tema de Guillain Barres justamente en conmemoración del día y por todas estas cuestiones que estuvimos charlando. Es una enfermedad que tiene una frecuencia no tan baja, pero dentro de la clasificación estaría incluida. Tenemos una frecuencia aproximadamente de 1 a 2 cada 100.000 habitantes. Por eso la consideramos una enfermedad rara, pero con cierta discapacidad. Por eso elegimos esta enfermedad justamente para desarrollar el abordaje práctico y todo lo que tenemos que tener en cuenta para que podamos diagnosticarla a tiempo e evitar las secuelas y complicaciones. Sí, en el día de hoy, desde el Comité de Capacitación y Docencia del Hospital, se programó una charla sobre el síndrome de Guillain Barres en el marco de que mañana es el día de la CEPOF, enfermedades poco frecuentes. También atendiendo a que Carlos Paz tiene una ordenanza en donde, si bien se contempla el día del síndrome de Guillain Barres en memoria de Camila, que es el 15 de septiembre, entonces hoy en el marco del Día de las Enfermedades Poco Frecuentes va a estar dando a nuestro neurólogo una charla sobre síndrome de Guillain Barres. Trabajando mucho antes de ser fundación, la carrera de Adriana para poder concientizar y visibilizar la enfermedad, la verdad que ha sido muy ardua. La Fundación Luz está abierta a que nosotros tenemos un equipo de voluntarios, tenemos un comité científico donde tenemos un investigador que es exclusivamente del síndrome de Guillain Barres. Hoy actualmente también estamos vinculados a lo que sería la fundación del síndrome de Guillain Barres en Estados Unidos, o sea, trabajamos con ellos. Así que un poco es esto, es contarle a la población que cualquier situación la Fundación de Estados Unidos está viéndonos como una posibilidad para que toda Latinoamérica también llegue hacia nosotros y ver cómo podemos canalizar la historia clínica de estos enfermos y poder trabajar con ellos en todos los avances que se van dando en la medicina. Muy bien, vamos a cambiar de tema y es momento de hablar de las bibliotecas populares, en este caso puntualmente la Biblioteca José H. Porto. Lo hemos cronicado ya en otras oportunidades respecto a la situación muy complicada que les está tocando atravesar fundamentalmente desde lo económico, en algunos casos con ausencias totales de ayudas por parte del Estado. Esto afortunadamente en Carlos Paz no existe, al menos desde el ámbito municipal.